¿Qué pasa? Dani, ahí vamos. Ya. Juliana, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, ahí he elegido la cruz cuando le dio la flecha, pero bueno. Sí, la cruz está bastante clara. ¿Se ve una cruz ahí donde está Juliana? Ahí, delante tuyo. Ahora la ves, ¿no? Vale, no pasa nada. No, no pasa nada. Además hubieras llegado, solamente es... no sé. Llega igual después de la roca esa. Deja de grabar. No, luego solo tienes que enseñar a tu madre. Os lo digo ahora, todo el rato es así y en la bajada yo iré de primera porque... No puedes equivocar de camino muy fácilmente. Sí, cruza por ahí. Juliana, ¿sú ves? Juliana. Vale, ahí te encontramos. ¿Dónde está la puerta? No, el pista no va a apagar. No, el pista de Innsbruck. Ah, sí. ¿Está una hora ahí? No, no, no estaba en peligro. Eh, mira el arriba a tu madre. ¡Ah! hola hola qué tal hola juliana choco choco muchas gracias tomás se va bien choco Juliana si estás bien aquí chiquita chiquita hola 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 ¿qué tal? chiquita de pollo ¿qué? hola chico guillem chico 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 mira a Juliana cómo come mira mamá de Juliana está bien alimentada ¿la veis Solène hace el Maratón de París este año? ¿cuándo es? ¿cuándo es? es en abril pascal tu hijo también come chico 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!